Venimos hacia aquí, hacia la ciudad de Buenos Aires, precisamente a la calle Belgrano 347, donde juntos vamos a inaugurar la nueva sede de Telan. Parece un tango, Belgrano 347, piso ascensor. Bueno, allí justamente hay un objetivo claro que es el de seguir construyendo una agencia pública de noticias de calidad, por eso con ellos tomamos contacto. Allí se encuentra Santiago Álvarez, presidente de Telan, Santiago Aragón, vicepresidente de Telan, Fabián Rodríguez, gerente periodístico de Telan y Carolina Valderrama, periodista coordinadora del área de audiovisuales. Y bueno, trabajadoras y trabajadores, presidenta, que la escuchan con mucha emoción. Santiago Álvarez, presidente de Telan, para nosotros más conocido como Patucho. Explicanos qué importantísima inauguración estamos haciendo hoy acá en la ciudad de Buenos Aires de lo que es la agencia oficial de noticias del Estado Nacional, Telan. Te escuchamos, adelante. Bueno, presidenta, la verdad que para nosotros es un día muy feliz porque luego de mucho tiempo estamos concretando un sueño de todos los trabajadores de la empresa, que es tener un edificio único en donde funcionen todas las áreas periodísticas. Para que se den una idea, hasta hace muy poquito tiempo teníamos en el barrio de San Telmo distintas sedes donde trabajaban equipos atomizados, descoordinados entre sí, y después de esta inversión que hace el gobierno nacional, vamos a poder tener por primera vez un edificio con la última tecnología donde vamos a poder coordinar todas las áreas periodísticas y la verdad poder brindar un mejor servicio a toda la sociedad y a los abonados de Telan que son nuestros clientes a fin de cuentas. También le quiero contar, presidenta, si me permite que estas inversiones que hace el gobierno nacional no se hacen solamente en la capital federal sino que estamos invirtiendo en todas las corresponsalidades que tiene la empresa en la Argentina. Como sabe, Telam es una empresa de despliegue federal, tenemos presencia en las 24 provincias argentinas y queremos que los compañeros que trabajan en esas corresponsalidades tengan la misma tecnología que tenemos acá en la empresa, en la sede central de capital federal. Quisiera hacer una breve reflexión, si me permite, el año que viene se cumplen 70 años de que el general Perón allá en el año 1945 fundara esta empresa y estoy convencido, compañera presidenta, que con su ayuda y con las inversiones que hace el Estado Nacional y la política que tiene este gobierno con los medios públicos vamos a tener 70 años más de Telam al servicio de todos los argentinos. Estoy acompañado acá por dos compañeros de la empresa, Carolina Valderrama, trabaja en el área audiovisual, que es una de las áreas nuevas que tenemos en Telam, también el compañero Nery Gómez, que es de mantenimiento, que junto al equipo de sistemas y otros compañeros de mantenimiento fueron los que pusieron el cuerpo y hasta último momento trabajaron para llegar en fecha para esta inauguración. Así que si usted me permite, le paso con alguno de ellos para que charla un poquito. Sí, por favor, adelante. Carolina, te escuchamos. Buenas tardes, señora presidenta. Primero, es un gran orgullo poder estar aquí representando a los compañeros y las compañeras, los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, del periodismo, aquí en la Agencia Nacional de Noticias, es un orgullo. Como decía recién el presidente de la empresa, estoy en el área que es un área nueva, si Telam va a cumplir 70 años, nuestra área está por cumplir 6 años, el área audiovisual. Un gran desafío para la agencia para poder tomar la convergencia tecnológica y poder modernizarnos en nuestro servicio, a nuestros abonados. Así que ahí hacemos videos, hacemos radio, también armamos contenidos para la web. Y este edificio nuevo nos ha permitido, porque estábamos también atomizados, como decía recién Patucho, nos ha permitido poder empezar a encontrarnos en los pasillos, en las escaleras, preguntarnos en los ascensores de qué sección sos, en qué horario trabajas, y poder de esa manera armar nuestras noticias y lo que contamos al resto del país y al mundo también, bueno, de una manera más coordinada. Y si me permite, señora Presidenta, le quiero contar que yo soy, usted se habrá dado cuenta, santiagueña, soy del norte, egresada de la facultad de allá, de la Universidad Católica, porque no hay comunicación en la Universidad Nacional, y a fines de los 90, mediados de los 90. Soy una egresada de mediados de los 90. Y en ese momento, la verdad que no sabía de qué iba a trabajar, porque los medios de comunicación, bueno, era el juarismo, era el marco del juarismo, digamos, era muy difícil. Y vine a Buenos Aires, he venido a Buenos Aires a estudiar en la Universidad de La Plata una maestría, y gracias a eso, a ese paso, me encontré con toda la resistencia de la comunicación popular en las organizaciones sociales. Yo he sido parte también de toda la batalla que dimos cultural para que esa ley de servicios de comunicación audiovisual hoy esté aquí amparándonos. Entonces ahí, lo que, digamos, a dos días del día del periodismo, como me gusta decir a mí, para que no quede sexista, Presidenta, que no sea del periodista nada más, creo que tenemos un compromiso de poder ponerle esos otros contenidos que hablen de nuestros pueblos originarios, que cuentan nuestras historias, las historias de las igualdades, de las diferentes identidades de género, también que nos hable de un periodismo no sexista, para que las mujeres no aparezcamos vulneradas en los medios de comunicación, y para que de a poco podamos construir soberanía comunicacional con identidad latinoamericana, Presidenta. Soy una orgullosa obrera de la comunicación que pertenece a la Agencia Nacional de Noticias. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Y ahora pasemos a la otra pata, a la que no aparece en los micrófonos ni aparece en los medios audiovisuales, pero que son la parte fundamental para que todo funcione, que es todo el equipo de logística, de mantenimiento, los operadores, los cableros, en fin, todos los trabajadores que hacen posible que funcione un micrófono y que funcione una cámara de televisión. Te escuchamos. Te escuchamos. Con el nuevo edificio, y muy orgulloso de haber participado de lo que es ahora el edificio de la calle Belgrano, con los compañeros de mantenimiento, sistemas, tuvimos la posibilidad de restaurar o remodelar lo que es el edificio, tanto en la parte, empezando con la pintura, la restauración de la parte eléctrica, tanto sistemas, todo lo que sea para la comodidad de los compañeros trabajadores y trabajadoras. De paso, quería agradecer, de mi parte, como se da cuenta hoy, de la colectividad paraguaya, había entrado a la agencia Telam con una empresa especializada, pero con la nueva gestión, y gracias a la nueva gestión, tuve la posibilidad de entrar con los compañeros de mantenimiento. Después de un poco de tiempo me habían pasado a planta permanente. Disculpenme por los nervios, y haber participado de lo que es el grupo de la agencia Noticias Telam, por la igualdad que siempre me brindaron. Muchísimas gracias a usted, señora Presidenta, a la gestión, a los compañeros de toda la agencia Noticias Telam, y si me lo permite, le quería agradecer, desde lo que es mi lengua natal de Paraguay, agradece a usted, INDE, la posibilidad de me abrir a Novia de Paíspe, que significa muchísimas gracias de todo corazón, de parte de mi familia, y de todos los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.